Aquí estamos en busca de una en un millón Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche Sale en a para el tráfico Sale por la calle y causa pánico Dile que te pinto lo que se pone No hay quien la dome Muchas la envidian pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro Ella pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbe la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia La otra nena Ella tranquila y serena Nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena Che, 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 che Eseñale como se hace dale Che, che, che Rambo el piso con clases dale Yeah Que se muera entendida mi reina Eres uno en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres uno en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Es única en su clase Yo era número uno Y yo re uno Las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como si estuviera en el túno Esa mami un pincel Y si la logro reconocerla Voy a envolverle a otro nivel La voy a llenar de fraser Amanecer en su piel debe ser Todo un sueño y si me llamo Me la voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti Mal te desean Pero sabes que eres especial Dígan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música Es música progresiva Los grandes Alexis y Fido Junto a Néstor y la mente maestra Impulse El intelectual Master Chris De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Wild Dogs Wild Dogs Esta es la historia de una mujer muy bella Hermosa Excelente sonrisa Excelente físico Mónica Wow Pero por dentro se sentía muy vacía Y eso la obligaba a tener una doble personalidad Bienvenido a la remix Prrrrrraa A quien conoce por Sofía La conozco por Estella No tengo una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere Y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Y para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella me dijo que su nombre era Susana Que era sana, que no fumaba Y a mí me dijo que su nombre era Mariana Que le encantaba, conmigo se arrebataba Y poco a poco nos fuimos envolviendo Algo sintiendo, los dos mintiendo Cambiar de personaje como cambia de tena Si es posible, acá llora como actriz de novela Ella se pinta de cenicienta Pero no es lo que aparenta Tiene un piquete diferente cuando está contigo Hasta cuando esté conmigo, bye Le encanta el sexo y todas las poses Nunca está conforme Es que me pones mal a mí, baby girl Es que contigo muchas cosas quiero hacer Hasta más no joder Mi deseo es eterno, se convierte en una adicción ¿Qué es con ti? Miquete, hana, bongana, en la cama, escena, La diabla, su padre se cree que una santa Y por la noche ella se escapa Come chido, se pone suerte y con su gato ni se lo mama Los titeritos prendaos la calla Los domingos la misa no falla Después para perder un filibro con los chistros que se le manda a to' Y que sube el volumen a la rando que el portal Un solo más un jefú al caí de la masacrándolo Con los reggaeton berreo y dj urban toxicándolo Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella A mi me encanta la manera que conmigo se desenvuelve La cara de mala que me pone cuando en la cama se envuelve Aunque yo sé que a mí solo me quiere pa' sexo A mí no importa, yo me presto, yo me conformo solo con esto No soy a quien llama cuando quiere salir de la crisis Ella siempre estoy disponible, nunca estoy busy Alguien que le meta más cabrón que los otros difíciles En el remix sale Sissy Pido al gay de la GZ Le encanta el sexo y todas las poses Nunca está conforme Es que me pones mal a mí, baby girl Es que contigo muchas cosas quiero hacer Ya la struggling Bien, al quemar lo poder Ya me la almohado Mi deseo es eterno y se convierte en una habitación Ella es un camuflaje Usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella. Los cuatro fantásticos. The remix. Alca y Tela. El dueño del flow verdadero. Mr. Mr. A, señor F. Con los reyes del perreo. DJ Semáfora, ¿qué tal tu remix? Alcanali de la gueto. Oh, yeah. Alexis Fito. DJ Urba. Raumi. That's right. ¿Quién tal? Galante. The champion boy. Masacre musical. Colegas, recuerden que no es lo mismo matar la liga, a que la liga los esté matando a ustedes. Oh, yeah. Lorena del Florentino. Remplementa. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy pensando tanto, tanto... ¡Suscríbete al canal! 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 Soy igual que tu, soy igual que tu, me rompiste el corazón, me insistí bien, no te hagas nota, lo hiciste ayer, como tu lloraste, yo también lloré, no te sufrirás, soy igual que tu, soy igual que tu, me rompiste el corazón, me insistí bien, soy igual que tu, soy igual que tu, soy igual que tu, me rompiste el corazón, me insistí bien, no te sufrirás, soy igual que tu, 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 me rompiste el corazón, me insistí bien, no te hagas por color, me Como tu lloraste, yo tanto que lloré, no te sufrirás, soy igual que tu, de quien tu hablas y porque me reclamas si caimos en la tentación, soy igual que tu, deja el show, no me vengas con ese flow, soy igual que tu, el que la hace la paga un error se paga con un error, soy igual que tu, ya no hay confianza, no, se acabo el amor. Se te calla todo, se te fue el tene, ya me di de cuenta que tu tema me contiene, nada me detiene, nadie me detiene, que te mande a no darle palabra lo que uno tiene, y ya sé que vas a llorar, pero ni siquiera te vas a recabar, lo que tu estas pasando, ya yo lo pasé, lo superé, perdoné, pero no olvidé, hoy a nuestro amor lo entierro, así que brega con tu caso, es triste, baby, la diferencia es que yo no me aferro, somos iguales, tú caminas y yo un perro, tú sos. Veo mi reflejo en tu mirada, el amor que tu me dabas no valió nada, baby lo siento, yo no te quiero, soy un hombre nuevo, soy igual que tu, te rompiste el corazón, no te quiero, si si no te importa como tu lloraste y llore, yo no te sorprendas, yo soy igual que tu. Sobital, junto a la A y la F. Sobrenaturales. With the greatest. Stolito. With the greatest. Doble A y Nalus. The President. With the greatest. Sobrenaturales. La vi llegar, sexy me miro, oh, oh, muy sensacional, eh, eh, me cautivo, oh, me descontrojo, oh, hoy vuelvo a la vida. Sabe lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor. Ven, báilame, no me digas que no. Hoy vuelvo a la vida. Sabe lo que tu mamá te dio, prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor. Ven, báilame, no me digas que no. Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura. Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura. Se suelta el ritmo, rompe la cintura. Rigo se siente tu calentada. Pégate, agárrate, comienza a romper cintura. Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura. Se suelta el ritmo, rompe la cintura. Rigo se siente tu calentura. Tú me llevas al cielo, luces de caramelo. Mueve esas caderas, suéltate el pelo. Demuestra que usted es la que rompe el suelo. Ya estoy listo pa' el duelo. Otra como tú, yo nunca he visto ninguna. Contigo compartiría todas mis fortunas. Fuera por mí me hago cargo de tino. Vamos a vivir pa' la luna. Tú tienes algo entre lo irreal, lo sobrenatural. Esa belleza que tú tienes, corazón especial. Me gusta tanto, tanto, tanto. Si aquí yo te tuviera, no saldríamos del cuarto. Vuelve tu cuerpo, que a mí se me paraliza todo el sistema. Tú eres peteja, tú lo tienes todo. Yo quiero que tú seas mi nena, baby. Tú me gustas tanto, tanto, tanto. Más tú no te das cuenta, que hasta yo tiemblo cuando yo canto. Hoy vuelvo a la vida. Sabe lo que tu mamá te dio. Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres baño en monos, en sudor. Ven, báilame, no me digas que no. Hoy vuelvo a la vida. Sabe lo que tu mamá te dio. Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres baño en monos, en sudor. Ven, báilame, no me digas que no. Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura. Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura. Se suelta el ritmo, rompe la cintura. Rigo se siente, tu calentara. Pégate, agárrate, comienza a romper cintura. Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura. Se suelta el ritmo, rompe la cintura. Rigo se siente, tu calentura. Baby, tú sabes que somos nosotros porque siempre mantenemos la esencia. Los reyes del perreo, Alexis y Fido, junto a Looney Tunes. Mad Music, baby. Oh, yeah. Coexistiendo ante ustedes, junto al científico Master Chris. En tu esencia. Mad Music, baby. Siento que... Algo cambió Cuando me le acerqué Siento que... Algo pasó Me enloqueció Me enamoró Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo 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 Solo pienso en ti Y se recarga mi el crónico Tú eres la única en mi universo Mi meteorito Por fin me derrito Cuando te conocí Todo cambió Ahora todo el instinto Quiero que sepan mi reina Que como tú nadie hay Otra que tenga el corazón de tu side Quisiera cerrarme contigo en un cuarto Y hacerlo all night Con el aire Alcanzar la nota prometida Durante toda la vida Darte lo que me pidas Conmigo estás querida Protegida Confía en mí Que nada te va a faltar Mientras yo viva Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Contigo Me saqué la loto Tú sanaste mi corazón roto Tus besos causan en mí un maremoto Cuando te toco Templo me hago un terremoto Y es que yo intenté hacer daño Lo exploto Tú naciste pa' mí Yo nací pa' ti Yo soy loco con las curvas Que rompen con tu body Me encanta cuando en la cama Dices que soy tu daddy Estoy contigo y me siento Como un chillo nai Vamos pa' viajar el mundo Sin rumbo, sin destino Nunca olvido la manera Que nos conocimos Tú eres mi media Mi cami Dama Mi sex symbol Tú la mami rica Que me tiene en el limbo Siento que Algo cambió Cuando me le acerqué Siento que Algo pasó Me enloqueció Me enamoró Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Saqué la lotería Contigo Con ti la lotería Con ti la lotería Con ti la lote Con ti la lote Ya It's true girl Tú tienes todo lo que yo necesito Para hacer feliz en la vida Baby Leave me mama, perreología, Mr. A, señor F, romantic for you girl, fino como el hate, no doubt, kill em boy That's right Remix, pretty boy baby Esto es la esencia Casi no duermo pensando cuando será esa noche Que finalmente te arriesgarás Y te entregues a mi sin importar el que dirás Todas las cosas me recuerdan a ti Cada minuto sueño que estás aquí Hoy te tengo la propuesta ideal Para así poderte conquistar Imagínate Tú y yo bajo la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba Descontrolame Colombia y Puerto Rico Sin ti el amor no es nada Así que ven pégate Que esta noche se nos dé Que esta noche se nos dé Imagínate Tu y yo bajo la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba Descontrolame Sin ti el amor no es nada Así que ven pégate Que esta noche se nos dé Andamos con mal humor Ahora si la presión se suma Se empato el juego baby no presumas Este es el pretty boy Un palo de ori del perrejo En el ritmo y dedicado a ti pa' ver si te veo Sal de tu mente Imagínate que estoy presente En la noche de esa que está caliente Que entra con tu ventana y que te pone de mente Me acerco a tu cama y a lo ni yo te digo Usa tu imaginación Cierra los ojos piensa en una canción Que te relaje y te haga entrar en calor Ahora imagínate que estamos haciendo el amor Ven, 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 ven Quiero hacerte mía Tú eres la única dueña de todas mis fantasías Baby regálame un día Haríate ver que la pena no te arrepentiría Imagínate Tu y yo bajo la lluvia intensa y besándote Lo nuestro no se acaba Descontrolame Sin ti el amor no es nada Así que ven pégate Que esta noche se nos dé No se que te imaginas pero yo me imagino Tú y yo tomando vino Pasándola bien fino Oye baby es que ese es nuestro destino Y le cuento el mundo entero que por ti es por quien yo vivo No te das cuenta lo que pasa cuando comienzo a mirarte Hey, 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 hey Una mirada tuya vaso para hechizarme No te das cuenta lo que pasa cuando comienzo a mirarte Tú y yo 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 Una mirada tuya vaso para hechizarme Y yo y yo y yo y yo y yo y yo lluvia intensa y besándote. Lo nuestro no se acaba, descontrólame. Y sin ti el amor no es nada, así que ven, pégate, que esta noche se nos dé. Mr. Mr. A, señor F. El pretty boy, baby. Con Alexis y Frido. Bienvenidos al otro nivel. Nosotros no practicamos, llegamos a ejecutar. This is the remix, Master, Master Chris, from Puerto Rico, to Colombia. White Dogs Music, los Evo Jedi's on the beat, the secret code. Los Legendarios Siento que algo cambió cuando me le acerqué. This is the remix. Siento que algo pasó. Me enloqueció. Me enamoró. Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo. Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo. 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 I'm the remix. Solo pienso en ti y se recargan mis electrolitos. Tú eres la única en mi universo, mi meteorito. Por ti me derrito. Cuando te conocí, todo cambió. Ahora todo es distinto. Quiero que sepas, mi reina, que como tú nadie hay otra que tenga el corazón de tu side. Encerrarme contigo en un cuarto y hacerlo all night. Pon el aire en high, lo también hay. Alcanzar la nota prometida. Durante toda la vida darte lo que me pidas. Conmigo estás querida, protegida. Confía en mí que no te va a faltar mientras yo viva. Esta mañana me levanté con más ganas de verte. Tú me das energía, la paso abierto el día, orgulloso de tenerte. A mi lado voy acercándome a tus labios, suavemente, lentamente, hasta llegar al sexo. Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo. Tú me das energía, la suerte mía, saqué la lotería contigo. Contigo yo me siento bien chile. Ella es mi magia, mi amuleto, muñeca de respeto. Confía, puedes confesarme tus secretos. Tu energía me relaja, me pone quieto. Simple, yo sin ti me siento incompleto. Cuando estoy negativo, ella saca un chiste del archivo y lo malo se convierte en positivo. Si ella se fuera, yo sería un fugitivo. Antes estaba muerto, con ella me siento vivo. Si mi gata me huye, es que quiere bulla. Se activa doble white record y llega la tuya. Todo el mundo tiene que correr con la suya. Pa' que la energía no disminuya. La leyenda viviente, Yandel. Siento que algo cambió cuando me le acerqué. Yandel. Siento que algo pasó, me enloqueció, me enamoró. Yo solo quiero pasarla bien contigo. Tú me das energía, la suerte mía. Saqué la lotería contigo. 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 No doubt. Como en los viejos tiempos, haciendo de esto un clásico, junto a Wisin y Yandé, a Lessie y Fido, This is the Pitchy Remix, Energía, eres todo lo que yo necesito para ser feliz, baby. Perreología y no como el Haze. Yo, estos son los people de ti. Okay, man, tú no digas na, que mi novia no sabe na, que esta noche me la paso peleando. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Y esta noche me la paso peleando. Eso es, 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 eso es. Venta, dos, ven. Ando camuflaeo por la chafa y el cura. Atlántico buscando mi nueva aventura. Y gato juega lo que sea por mi captura. Vente, vámonos para la parte oscura. Oye, ¿de dónde sale tanto porte y elegancia? Suave fragancia que aumenta mi ansia. Te gusta Miami, la brega y el trencia. Usa camisa, baby, ni que de su impotencia. La tu madre y el tónica es fuera de la Isla. Y el negocio en tu círculo es fin y de la Isla. Ella se pichea, corre de la Isla. Y a los temas, tipo, que va y te hizo. Elige, ma. Solo diga ni nada. Que mi novia no sabe na. Que esta noche me la paso peleando. Eso es, eso es. 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 Eso es, que esta noche me la paso perreando Con otro amor conocerte, eh, buscando la manera de envolverte Déjame conocerte, eh, por si acaso no vuelvo a verte Con otro amor conocerte, eh, buscando la manera de envolverte Déjame conocerte, eh, por si acaso no vuelvo a verte Tú seas cajita loca porque yo te coma Tú le damos más picado y nos moma Yo sé que tú quieres, toma, toma, un poquito de joy, tizona Toma, toma, oh, oh, se te grito, resona Toma, toma, cuando tú quieras, no matamos, tira, toma Toma, no diga nada, que mi novia no sabe nada Que esta noche me la paso perreando Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, eso es Esta noche me la paso perreando Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es A la nena le encanta esto Es problemática Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Apaga esa luz Apaga esa luz Es el actito Ponte esa luz Es el actito Ponte esa luz Si me pides más Es el actito Sin piedad Es el actito Apaga esa luz Es el actito Ponte esa luz Es el actito Es el actito Si me pides más Es el actito Sin piedad Es el actito Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo Ella se vuelve loca cuando le meto agresivo Cuando la cojo por el pelo la pego a la pared y le digo Que la voy a mandar pa' intensivo Ella se derrite como en tu paladar el chocolate Me fascina que en la cama la machuque con el bate Me gusta que la maltrate y enzoca la empate Que la amarre y la embarate Me encanta que me ponga como un animal Que le tape los ojos y la comencé a torturar Que lo hagamos bajo las sábanas de cebra No hay que la tome dura dura como piedra Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Me dice caballo, arre Arre, arre Que no le quite la ropa, que mejor se le agarre Que salí para la embarra y que en la cama la amarre Se transforme en fiel y la coba conmigo barre Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro Ella quiere que le muerde el pello, quiere que le pegue, le falle el muro Quiere trástico y caliente La piscina en el ombligo A lo prehistórico y grotesco como cabernícola Dale pa' abajo, quiero verle ejercitando la mandíbula Yo soy el índice que le dé stop a tu película Eso parece Caligula Es problemática, poco maniática peleándome en la única Tiene su táctica, la tipa es sólida Le gusta el alipa, se diga ser romántica Una lunática Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Apague esa luz, ese làtito Ponte salvaje, ese làtito Si me piden más, es el actitud Sin piedad, es el actitud Apague esa luz, es el actitud Ponte salvaje, es el actitud Si me piden más, es el actitud Sin piedad, es el actitud This is Wild Dogs, la corporación PA El Army, Nelly El alma secreta, Montana Mr. I, Sr. F La máquina, Racco el Gorila Full Metal Enterprise Ok, oye me dicen Que ahora andas aprestado y vestido de cuero Corriendo moto, di que te dicen Correne No todo el mundo graba con nosotros papi ¿Tú entiendes? Wild Dogs, la corporación nehmen, tudo el mundo grabe con nosotros papi ganando apreciado?! Oye ma, dime pa... Coge por tú lo que es por igano, los tiburones Oye ma, dime pa Si que por la orilla te van a llevar los tiburones Así que suba en el telón, que le gusta el vacilón Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Así que a meter la expresión, con mi flor de un pelazón Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mamá que tú quieres, que me lleve el tiburón Ya llevo el tiburón con un baje de salina Todas las chiles de afina me conoce en cada orina Se tira la marina, le saco mi carabina Pero pensé que agua dulce, que se pegue en toda la esquina Si algo me sale mal, entonces monto una perreta Me la coco coqueta, cuando le pego de mi aleta Te pendeja la caliente y queda el que da la capa izquierda Esto es un tiburón, esto no es un tiburón Ok Wilma, 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 que bolodillo te van a llevar Así que suba en el telón, que le gusta el vacilón Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Así que metes la expresión, que mi Flavio me la son Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Toma, toma Dame, dame Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Toma, toma Luna, entonces, pa' que no muera, déjala caer Tira al medio, que eso era pa' ayer Pilla duro contra la pared Diburón que se la va a querer comer Pa' que no muera, déjala caer Tira al medio, que eso era pa' ayer Pilla duro contra la pared Diburón que se la va a querer comer Ok Oye, ma Dime, ma Coge por ti lo que te voy a llevar Los tiburones Oye, ma Dime, ma Si yo los niños te van a llevar Los tiburones Así que sube el leite el hombre Le gusta el vacilón Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Así que metes la expresión, que mi Flavio me la son Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Dame, dame Mamá, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Toma, toma Dame, dame Mamá, dame Má, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Chow L-S-C Fiat Tro One originate Torn Valle quinieta Papá Nelly El Alma Secreta Oye, salte de la orilla Que te vaa llevar el tiburón Los promoting Come soon papá Jajaja ¡Suscríbete al canal! Eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial, digan lo que digan Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres una amenaza, la reina de la noche, salina para el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Dile que te pinto lo que se pone, no es que la dome Muchos la envidian, pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro, ahí si me tumbe le arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia la otra nena Ella tranquila, serena, nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres una en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Es única en su clase Corea número uno Y yo reúno Las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir como si estuviera en el túno Usa mami un pincel y si la logro reconocerla Voy a envolver a otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel debe ser Como un sueño y si no hay hombre la voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música es música progresiva Lo grande A Lessig y Pido Junto a Néstor y la mente maestra Impulse El intelectual Master Creed De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Wild Dogs No sabía que tenías malas intenciones No sabía cuál era tu propósito Solo me cautivo mirarte a ti Solo me cautivo mirarte a ti Todo cambió cuando llegaste a mí Me gustó pasar buenos momentos contigo Después que le pagué un par de tragos Sentí que esa noche yo estaba ganó Su belleza me hipnotizó La complace en todo lo que me pidió Así me envolvió con su labia Muy sabia Después que tu dinero me gastó Desapareció como arte de magia Ella es de esas que ataca Es una sata Si te coge te deja asignar Creyendo que era una gata con vos Que a mí no siento una sorrenta Que te ataca Es una sata Si te coge te deja asignar Creyendo que era una gata con vos Que a mí no siento una sorrenta Que eres hada Escoge de esto Claro, amor o dinero Oh, oh De ti nada bueno espero Una sola jamás nunca cambia su juego Que eres hada Escoge de esto Claro, amor o dinero Oh, oh De ti nada bueno espero Una sola jamás nunca cambia su ego Una corra de la alta sociedad Adicta del touch Lo de ella es el billete Donde quiera que se mete Siempre un crimen comete Todavía no ha aparecido Ningún hombre que la quete Si te enamoras de ella Te coge como su juguete Te usa Después te mete mil excusas Consigue lo que quiere Con el escote en su blusa Su cara y su cuerpo Perfecta química Toda una estrella en el teatro Espeita y lírica Te dice mil historias Ninguna verídica Vierte en la memoria Cínica Yo no soy de saco Tanta malicia Tanta coisa Siempre tiene en la mente Puente para el dinero Para ella es lo primero Que en su cuenta de banco Alguien por el de cero Todo es un juego placentero Donde siempre gana ella Y el que pierde es uno Arruina y desaparece Como el humo Mi gente sabe que ataca Es una sada Si te coge te deja signar Creyendo que es una gata con vos En mi no siento una sorrenta Que te ataca Es una sada Si te coge te deja signar Creyendo que es una gata con vos En mi no siento una sorrenta La que eres hada Escoge de esto Caro amor o dinero Oh 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 De ti nada bueno espero Una sorra jamás Nunca cambia su juego La que eres hada Escoge de esto Caro amor o dinero Oh 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 De ti nada bueno espero Una sorra jamás Nunca cambia su juego Cuarenta piquetes Ninguno repetido Le gustan los quilates Y los del caserío A ti te da la marca Cara Masajes faciales Pero quien lo paga Sabes como ganar Para sacarle dinero A los hombres Tienes mil números Tienes mil nombres La seducción es su religión Se camuflajea Como el camaleón Siempre ando en misión Como tú Que hayan Tú y la hija El diablo Yo me contradigo Cada vez que de ti hablo Hice la vuelta La verte Pero me retraso Que soy una sorrentaca Una que se agachó Ella es de esas que ataca Es una sata Si te coge te deja sin nada Creyendo que era una gata con botas Termino siendo una sorrentaca Ella ataca Es una sata Si te coge te deja sin nada Creyendo que era una gata con botas Termino siendo una sorrentaca Si eres hada Escoge de esto Claro amor o dinero Oh no De que nada bueno espero Una sorra jamás Nunca cambia su juego Eres hada Escoge de esto Claro amor o dinero Oh no De que nada bueno espero Una sorra jamás Nunca cambia su juego Oh yeah Porque fuimos Porque somos y seremos Los reyes y el perreo Unos a Alexis y Tío Mister Mister Ay señores El que es típico Master Chris Yeah Nuevamente Búfagos de Mollera Dj Urba Romen No hay que ver Esencia 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 World Edition Sales de party con tus amigas sin restricciones Buscando un gato que haga bajar tus revoluciones Tú estás dispuesta y quieres hacer todas las posiciones Me pones malo con la carita que tú me pones Porque a ti te encanta Yo sé que aguanta Ponte me así que pa' eso ahí tengo una descarga Porque a ti te encanta Yo sé que aguanta Ponte me así que pa' eso ahí tengo una descarga Ella sale todos los fines de semana con sus panas Me gustan los grandes pero que la traten como dama Busca un bombero que apague esa llama Que este perreo le transporte hasta la cama Baby yo de ti me dejo Nos ponemos frente al espejo La película será nuestro reflejo Mientras más viejo más añejo Si te pones muy fera te enrejo Te como y después festejo Expresiones como de retrato Tú debes tener un bachillerato en maltrato Tus leyes y tus normas las acato Negros te la líder de su sindicato Dale motiva de apagar las luces Yo tengo la receta que te seduce Pa' que abuses no te rehúses Lo que me pidas baby yo te lo doy Porque a ti te encanta Yo sé que aguanta Ponte me así que pa' eso ahí tengo una descarga Porque a ti te encanta Yo sé que aguanta Ponte me así que pa' eso ahí tengo una descarga Diabla te voy a hacer perder la tabla Me encanta la forma en que tú me hablas Pa' la dieta tilapia la tip es muy sabia Si le vas con labia le da rabia Nocturna solo sale de noche Le mete al gym y de desayuno solo tuna Como esa nena se mueve no hay ninguna Por esa baby pagaré una fortuna Yo le meto con calibre como si fuera lucha libre La gol salto del tigre hasta que le vibre Después que no la denigre Me dice que puedo hacer lo que yo quiera Hoy el león se va a comer la pantera Tú sales de party con tus amigas sin restricciones Buscando un gato que haga bajar tus revoluciones Tú te has dispuesto y quieres hacer todas las posiciones Me pones malo por la carita que tú me pones Porque a ti te encanta Yo sé que aguanta Ponte me así que pa' eso ahí tengo una descarga Porque a ti te encanta Yo sé que aguanta Ponte me así que pa' eso ahí tengo una descarga Porque a ti te encanta Nosotros somos Alexis y Fido Y esto es la esencia World Edition Santana de Golden Boy Champoll Hay El verdadero químico La esencia Impul Se acabaron los baños libios Lo que hay es World Edition Wild Dogs Aquí estamos en busca de una en un millón Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Es una en un millón Es una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche Salina para el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Dile que te pinto lo que se pone No es quien la domé Muchos la envidian pero la envidia se come Ella en la calle un peligro Siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbe la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia la otra nena Y ella tranquila y serena Nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena Che que como menea Che 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 Eseñale como se hace dale Che 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 Rambo el piso con clase dale Que se mueran de envidia mi reina Porque Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres única en su clase Solen la número uno Y yo re uno La cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como si estuviera en el tuno Se amame un pincel Y si la logro conocer la voy En volver a otro nivel La voy a llenar de fraser Amanecer en su piel de beser Todo un sueño hicimos Y la hombre la voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial, digan lo que digan Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música es música progresiva Los grandes, Alexi y Pido, junto a Nesty la mente maestra Impulse, el intelectual, Master Chris De la manera que nosotros lo hacemos, ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby, Wild Dogs Sobrenatural, Alexi, Pido Soy igual que tú, me rompiste el corazón, me hiciste infiel It's my time now, you know No te hagas tonta, lo hiciste ayer Como tú lloraste, yo también lloré Sobrenatural, no te sufrirás Soy igual que tú, soy igual que tú Soy igual que tú, me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas tonta, lo hiciste ayer, no te hagas tonta, lo hiciste ayer, girl Como tú lloraste, yo también lloré No te sufrirás, soy igual que tú Yo, 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 hoy un hombre nuevo se levantó, ahora sí voy a dejar que las horas se partan Lo que nos toque, pues que yo nos lo reparte, yo sé que yo lo fui usando, pero usted no fue muy santa No te hagas decir que esto sin lo, en la esa pelicula, mucho rindió Aguante mucha pichadera, mucho nervioso, ahora soy fuerte, decida hablarte sin rober Mírame a la cara y atrevese a decirme que fuiste fiel Mira, lo que amargo nunca sabía miente, pues que te enfadaste, quién sabe lo que quiero No reclames, tonta, lo hiciste ayer, girl Soy igual que tú Soy igual que tú Me rompiste el corazón, me hiciste infiel Me hiciste infiel No te hagas tonta, lo que hiciste ayer, girl Como tú lloraste, yo también lloré No te sufrirás, soy igual que tú De que tú hablas y por qué me reclamas y caímos en la tentación Soy igual que tú Deja el show, no me vengas con ese flow Soy igual que tú El que la hace, la paga, un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza, no, se acabó el amor Se te calla todo, se te fue el tene Ya me di después de que uno no me contiene Nada me detiene, nadie me detiene Él te manda, no dale palabra lo que uno tiene Y ya sé que vas a llorar, pero ni siquiera te vas a reclamar Lo que tú estás pasando, ya yo lo pasé Lo superé, perdoné, pero no olvidé Hoy es nuestro amor, lo entierro Así que brega con tu caso, es triste, perfecto A diferencia de que yo no me aferro Somos iguales, tú caminas y yo un perro Veo mi reflejo en tu mirada El amor que tú me dabas no valió nada Baby lo siento, yo no te quiero Soy un hombre nuevo Soy igual que tú Igual que tú Como viste el corazón Estás muy bien No te hagas doble Estás muy bien Como tú lloraste Yo lloré No te sufrirás Soy igual que tú Yo, sobrenatural Alessi Pico Torino Y los presidentes Yo, with the greatest So we love Junto a la A y la F Sobrenatural Yo, yo, yo With the greatest Storino Yo, yo, yo With the greatest Doble A y Nales The president With the greatest Sobrenatural Sobrenatural